Un año más, la Concejalía de Igualdad pone en marcha un amplio programa de actividades destinadas a toda la población, aunque en especial a alumnos de primaria, secundaria, ANPAS y docentes, con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Así lo ha dado a conocer la Concejalía de Igualdad, Ángela Tanasio, quien subraya la necesidad de este tipo de actividades, no sólo para sensibilizar y prevenir sobre la violencia de género, sino además solidarizarse con las víctimas y sus familias. El acto central va a tener lugar el próximo viernes, día 24, una acción en la calle que tendrá salida en la Avenida de Chile y llegada a la Plaza de España, donde se leerá un manifiesto. Desde la Concejalía se recuerda que este día 25 de noviembre es necesario, porque con ese se traslada la reivindicación por la lucha contra la violencia machista. Son varias las actividades que se han desarrollado desde el pasado miércoles, día 15, otras están por llegar. Entre ellas se trata de unas charlas en un taller de vivir en paz, como las violencias que de manera específica sufren las mujeres dificultan su bienestar. También habrá otras actividades destinadas, en este caso, a mejorar las relaciones afectivos sexuales. El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres es el día 25, por tanto nosotros el día 24 llevamos a cabo una acción de calle. Os invito a todas y a todas y a todos a que nos acompañéis. El recorrido será una manifestación. Desde las 12 de la mañana sale de la Avenida de Chile y llegamos a la Plaza de España, donde se leerá un manifiesto y habrá una actuación final sobre las unas. Así que os invitamos a todas y todos a que por favor nos acompañéis y luchéis contra la violencia de género y contra cualquier tipo de abuso hacia la mujer, siempre en pro de la igualdad entre hombres y mujeres en Villanueva de la Serena y en cualquier espacio o ámbito de esta misma. El 25 de noviembre, como hemos dicho, es el Día Internacional de las Mujeres, por eso esta campaña tan amplia. El lunes y martes, lunes 27 y martes 28, tendremos el taller Vivir en Paz, como las violencias que de manera específica sufren las mujeres dificultan su bienestar. Esta actividad está enfocada sobre todo a las mujeres, que pueden acompañarnos hombres también, pero sobre todo a las mujeres. Y será impartida por María del Mar Romero Alba, que es consultora experta en igualdad, intervención social y coeducación. Se impartirá en el Centro Educativo Municipal de cinco a ocho y os invitamos a todas y a todos a que participéis, porque también dentro de todo esto una de las cosas más importantes y que necesitamos y en lo que se está avanzando mucho es en el tema de la autoestima de las mujeres. Así que os invitamos a que todas y todos nos acompañéis. El miércoles 29 y jueves 30 tendremos un taller de construcción de relaciones sexuales sanas para prevenir la violencia de género en el ámbito afectivo sexual. Consideramos que uno de los principales problemas que hay hoy en día es que quizás necesitemos más educación afectivo sexual, porque uno de los principales problemas que existen tanto en los adolescentes como en niños menores es que muchas veces no hay la información suficiente en el ámbito afectivo sexual, sino que se aprende de la pornografía.